Música Que chulada de bebida hijo de su chingada madre Música Trabajando, pensando adelante, así es al estilo viejo Con la mente siempre activa y los ojos bien abiertos Mirando hacia el horizonte, con mi yo de lobo viejo Música Como dice un refrán de los viejos, que bonito es lo bonito Hay que disfrutar la vida, pero siempre con estilo Tener muy buenos amigos, y ser siempre positivo Música Si se trata de ver a una dama, hay que llevar serenata Con canciones que le lleguen, hasta muy dentro del alma Acercarse a la ventana, darle un beso y abrazarla De las cosas bonitas de antes, es montar un buen caballo Y bailarlo con la banda, que toque en un zapateado Y pasearse por el rancho, con la novia por un lado Música Los hombres con buen estilo, son hombres de una palabra En sus tratos son derechos, al mentirles los agravian Y es tanta su inteligencia, nunca traicionan ni fallan Música Y oírme amar el ganado, darme gracias a mi Dios Otro día comenzado Música 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 Música